Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Sánchez, soy director de Limbergi. Nosotros nos definimos como un mayorista de valor agregado en soluciones de videocolaboración y comunicaciones unificadas. Tenemos ya 10 años de vigencia en el mercado, no obstante, más de 20 años de experiencia en este segmento de videocolaboración. Y justamente esto es lo que venimos a ofrecerles a ustedes. Estamos primero que nada anunciando nuestra relación con Gialink como distribuidores en México. Gialink, como ustedes saben, es líder ya mundial en temas de telefonía abierta, OpenSIP. Y justamente uno de los objetivos es ser líderes también en videoconferencia, videocolaboración. Contamos a través de ellos un amplio portafolio de soluciones que van desde soluciones de salas ejecutivas, ambientes corporativos, ambientes de salas medianas o incluso, no solamente salas pequeñas, sino incluso movilidad, en un ambiente de video as a service, que es una de las modalidades que estamos promoviendo. En adición a otras plataformas que también ofrecemos, como es telefonía, infraestructura, accesorios, etc. Buscamos ser un solo punto de contacto de referencia para que aquellos socios que estén interesados en entrar al mercado de videocolaboración puedan hacerlo con nosotros. Algunos de los beneficios que ofrecemos es un programa de certificación, el cual además de que es sin costo, también tiene un programa de acompañamiento para que aquellos que no tengan esa expertise en video puedan sentirse apoyados con nosotros, con recursos en sitio. El programa de certificación también les va a dar acceso a niveles de descuento bastante atractivos por encima de los que existen en esta industria de videocolaboración. Y bueno, tenemos un programa de registro, el cual se firma un contrato tripartita entre nuestros socios, nosotros como mayoristas y el fabricante, en este caso, Gialink. Esto nos permite que ustedes puedan registrar directamente sus oportunidades y con ello acceder a descuentos adicionales. En resumen, consideramos que esta es una tecnología que brinda los mejores beneficios no solamente en calidad, especificaciones, facilidad de uso, sino también en margen de utilidad para ustedes. Nos permite también diferenciarnos con respecto a otros proveedores. Y consideramos también que con el apoyo que podamos brindarles en el soporte preventa, postventa, podemos ser juntos la primera opción de negocios para sus respectivos clientes y hacerles crecer también en su negocio. Les agradecemos por contactarnos y estamos a sus órdenes para poder colaborar juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.